Nuestro objetivo todavía hoy, el objetivo prioritario, sigue siendo la continuidad de la explotación subterránea de agua blanca hasta el agotamiento del recurso. Es decir, no entreguemos las armas. Yo sé que está complicado, pero al menos no se lo pongamos tan fácil a quienes no tienen interés ninguno en que esa mina pueda seguir siendo una realidad. Desde febrero, que el grupo Lundin Minim, propietario de Río Narcea, hizo pública su decisión, hemos mantenido contacto con 18 empresas. Con 18 para intentar buscar una solución. La propia empresa ha mantenido contacto con otras cinco. Es decir, que no hemos estado de brazos cruzados, hemos estado trabajando para intentar buscar una solución. Les recuerdo que hay una día pendiente, que es una de las razones por las que el próximo día 30, Dios mediante, a las cinco y media de la tarde, si el tiempo no lo impide, me veré con la ministra de Agricultura para hablar, entre otras cosas, también del asunto de la día. Se ha solicitado documentación el 25 del 2, el 8 del 4, el 8 del 8, documentación adicional, que acaba el plazo ahora el día 22, creo, para entregar por parte de la empresa la última documentación. Es decir, hemos estado a lo largo de este tiempo trabajando y haciendo lo que era nuestra obligación. No obstante, hay un mandato de esta Asamblea, efectivamente, de la resolución 247. Por esa razón, en la Junta de Extremadura se ha constituido un grupo de trabajo con gente del área de economía, empresas, industria, empleo y desarrollo rural. Y estamos trabajando en el diagnóstico de situación y en las posibilidades que pueda haber en un futuro para buscar alternativas para la comarca de Monesterio. Estas actuaciones las tenemos vertebradas en torno a seis ejes, promoción empresarial, fomento del empleo, potencia de infraestructura, desarrollo turístico, aprovechamiento medioambiental y activación social. Pero le insisto, señora De Miguel, a mí me gustaría que la mina siga viva hasta que agote sus recursos y no vamos a cejar en el empeño de intentar que eso sea así. Que no es posible, le puedo asegurar que habrá una alternativa. Nada más y muchas gracias. Aplausos